Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy voy a hacer una exploración urbana en una de las ruinas producto del terremoto del pasado 16 de abril del 2016, aquí en Bahía de Caraques. Nos vamos a entrar, si ven esta construcción toda destruida, vamos a ingresar aquí a lo que fue un colegio del milenio, el Hoy Alfaro. Aquí también hay muchos edificios destruidos y demás, pero en esta ocasión decidimos ingresar a este, ya que los otros tienen guardias y bueno, preferimos evitar un poquito ese problema, así que vamos a ver con qué nos encontramos, si hay pupitres, no sé, vamos a ver si es que hay rastros de lo que hubo alguna vez ahí y qué tan jodidas están estas estructuras, así que bueno, veamos. Bueno, aquí ya estamos entrando a la Escuela del Milenio, miren, allá está abierto, por ahí nos metimos, vamos a inspeccionar por acá y les vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, aquí está, miren allá, la lámpara, aquí está esta nota, vamos a ver si podemos subir. Uy, ahí está, este trozo de piedra, hijo de puto, hasta me da miedo tocar esta nota. Qué turra esta huevada, a ver, ahorita estoy solo yo y mi panel camarógrafo. Esperemos no se me apague la luz, vamos para acá, vamos a ver. A ver qué nos encontramos. Si tampoco, de pronto hay fantasmas, no lo sé, vamos para acá. Bueno, aquí, aquí eran salones antes, ¿por qué? Claro, este eran salones, aulas. Mira, 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 mira esto, acá los interruptores. Por puta, todo se fue a la verda, ay, y esto aquí? Ah, ve, aquí son tubitos. Me pasa la electricidad, ve. Oye, y esto de aquí es material bueno. Es buena esta huevada y se fue a la verda. ¿Tú crees que esta nota se pueda estar cayendo? Tal vez. Pero como esto, ¿esto qué es caca? Esto es como caca, ¿verdad? Es normal, eso. Si, ¿no? Sí. Esto es como caca de murciélago, va a decir. Porque si han sintido un olor, sí. Como que apesta, pero... ...caca de murciélago, de... No sé qué ni más será, pero está medio del guión de esta huevada. Bueno. Ahora sí, nos vamos a la parte de arriba. Esperemos no valer tres atados y pisar algo que de repente blandeca y caernos. Porque bueno, esta huevada está abandonada, ya vieron cómo está horrible. Pero vamos a ver qué nos encontramos arriba. A ver si no nos encontramos en Fukuoka o algo. Un par de personas tirando. Uy, chucha, me asusté. Este camarógrafo. ¿Esta cosa de qué es eso? Este es Jelod y el Faro. Ah, Jelod y el Faro. La unidad educativa de Jelod y el Faro era este... Vamos acá. Una unidad del milenio. Bueno, aquí no veo que estén rotas las baldosas. Casi está como desnivel, si te das cuenta. A ver. Pasa. O en la plena, no. Pero esto, se ve que ya estaba... ¿Usted era así o no? Ahí sí no sabría decir. Bueno, hasta acá está. Esta huevada, esto es caca. Esto es caca, no sé, de murciélago parece. Están trozos de vidrio. Están lampres, esas cosas. Las cacas medias raras. Bueno, sacaré. No hay, no hay. Sacaron, este... No, qué miedo. Mira, vamos. La gente farreando, ¿eh? Ah, claro, la gente está farreando allá en... Como en el malecón, ¿verdad? En el muro le llaman aquí. En el muro. De Bahía. ¿Algún laboratorio sería? Algún laboratorio puede ser. Están en esta caña. ¿Ves? Qué belleza, güey. A ver, vamos a ver qué tan pesado es este pedazo. Uy. Este pedazo, ¿dónde será? De la pared, ¿no? Esto aquí no es del techo. No, el techo es como una especie de cartón prensado, ¿no? Lo tiro a ver si se rompe. Lo tiro a ver si se rompe. Lo tiro. A ver, lo voy a tirar por allá a ver si se rompe. No, claro, porque de verdad este está muy pesado y está muy duro. Lo vamos a ver. Ah, sí se partió. Se da a llevar un trozo de esto. Y ese es un arte. Déjame dejarlo aquí. Quizás pase de vuelta por esto. Ya ves, se partió en todo. Quizás pase de vuelta por esto, no sé. O otro pedazo por ahí mismo. Y esta zona puede ser un lugar de laboratorio. Y también un saludo. La verdad no tengo ni idea de qué pudo haber sido este lugar. Este lugar está en la verde, ¿verdad? Qué turra, qué turra esas grietas. Si se ve clarito, ¿no? A ver, vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Uy. Mira ahí. Mira esa huevada. Esa pared se fue a la mierda ahí abajo. Y hay un trozote de pared en el piso. Mira. Allá va. Es el trozote de allá. Si lo ves abajo. Un trozote, hijo de puta. Bueno, aquí estamos. Mira, mira ya, mira ya cómo se ve. Las barandas, ya no hay nada allá. No puede caer hasta allá afuera. Allá está la people festejando. Son como las cuatro de la mañana, creo que son, ¿no? La people está festejando. Luego de que nos fuimos a la farra de acá, de la Ulea. Se fueron a joder. Allá pueden ver un monumento. Está a la espalda. Que es el del sitio de Gran Bayén. Porque hasta donde sea, él tenía una casa acá, ¿verdad? Un edificio. Él tenía un edificio. Es el edificio que está allá. ¿Cuál edificio es? A ver, señalame. Mira, está ahí. El de allá. El de toda la gila. Sí. Ese edificio era el sitio de Gran Bayén. Pero ese está intacto. O sea, no le pasó nada, ¿no? Está, o sea, no tiene... O sea, no es un daño tan considerado. O sea, ha destruido un poco. Mira, mira, es tan huevado, tipo de puta. Te matas. Pero, este es como el pasamalo. Esta huevada, ¿qué será? No, ahí no tuvo que haber estado. Esta huevada era de aquí, creo. De aquí, de esta zona tuvo que haber sido. Y lámparas, mira. Aquí ya de acá. La pifo creo que no se ha dado cuenta todavía que estoy acá. No sé si me habrán visto, pero... Ahí me sale el arte de la que estoy acá. A ver, vamos por acá. Vamos por acá, vamos por acá. Esto es básicamente similar a lo que estuvimos al otro lado. Pero si la pared fuerte. ¿Ves? Uy. ¿Sabes? En este pedazo me llevo. Me voy a llevar este pedazo de aquí. Voy a hacer un dibujo. Este va a ser un soporte para una... Aunque no sé si me gustaría coger uno más grande. Si no que esta huevada me da miedo que se vaya abajo. Todo esto encima mío. Uy. Que me gusta más como que la superficie es más grande para trabajar. Pero bueno, vamos a ver si el trabajo es algo así. Por el momento me voy llevando a este pedazo. Quizás coja otro pedazo en el paquete de jefe. Pero vamos a ver. Cuidado. O sea, que esa huevada en cualquier momento se carga. Oye, mira, no sé. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Mejor está esta superficie. Esta entonces. Esta la dejo. Esta la dejo aquí. A ver si me la llevo también porque... Cargar esa huevada que es bien. Porque vine con dos maletotas. O sea, la verdad es que mi intención es llevarme esto para ver si esto hago aquí. Quiero hacerlo, pero vamos a ver. Vamos a ver si... Por acá bajamos, por favor. Vamos por aquí bajando. Vamos a ver. Una bajalita. Y otra. Mira, oye, esta huevada es bien duro. Oye, puta, déjame ver si no me colgo. Alumbra acá, para ver. Esta huevada si no me llevo. Uy, esto sí me puede cortar. Ay, yo. Estoy cogiendo un borde con filo. Cuidado. A ver, un saludo para mis amigos de la UARTES. Que siempre recogen objetos para hacer arte. Si se vienen acá, se cae un paseo en Malarín. Pueden entrar de pronto estos lugares. Miren si quieren algo que es cobrido. Por ejemplo, en mi caso, me estoy llevando esto porque quiero ver si hay otra ilustración. Esto es como un monte. ¿Qué es esto? Como un monte. Vamos allá. Miren, todo ese espacio. Miren, todo ese espacio. Hubiera sido, hubiera sido en parte bacán haber encontrado bancas, haber encontrado escritorios. Pero, evidentemente, supongo que eso se... Miren, miren esta huevada. ¿Ves? La base. Oye, esta huevada. Qué lámpara. ¿Ves esta base? ¿Esto es ticiano o no? No. ¿Esto es tú, huevada? ¿Cómo sigue esta huevada en pie? Está en el aire. Esto no puede. Huevada, se me va a estar flotando. ¿Qué es esto? 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 Este es el que me va a llevar. Esto no es olvidar que de cogerlo. Y caminando, cuidado, porque te cae. Y agregando el fondo. No sé si se harán la buena energía acá. Acá no se va a poder pasear. No creo que todo. A no ser que nos pasemos así. ¿Podrán pasar así? Dale. ¿Sí puedes? Ahí estamos. ¿Se escuchó algo por allá? Sí, güey. ¿Se escuchó algo por allá? ¿Sí escuchaste? Sí, vamos. La punta. ¿Se escucha algo? Ah, ve, mira, mira. Ahí está el pájaro, ve. ¿Sí lo ves? Ahí está, se fue. Ese pájaro me hizo el culillo, ahorita te lo juro. Dije, se escuchó una huevada y ha sido ese pájaro de mierda. Miren lo que un día fue una piscina del milenio. Una piscina semioolímpica, dice. ¿Ves? La huevada está sucísima. ¿Cuánto tiempo ha de llevar esta agua en posada? Un año. Criadero de mosquitos ha de ser también esta huevada. Y enfermedades, bro. Heavy. Pero puta, está en la mierda. Hay mucho monte, mucha maleza. Estos son como camerinos, supongo. Algo aquí como, son como bodegas. Tenemos que regresar, no sé, pues regresémonos por aquí, loco, porque... Me olvidé de mi pedazo este. Me olvidé de mi pedazo. Chucha, que me enredé. A ver, vamos... Chucha, madre, me enredé. Vete. Ahí está. Vamos a pasar por aquí. Por esta pared de la mierda. Mira. Mira todo eso. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí para ir a ver el pedazo este donde voy a mostrar, porque se me quedó por allá. Vamos a pasar por aquí para que vean, que no me olvide, aquí lo tengo. Ya bueno. Y ahorita ya vamos a salir nomás. Y otra cosa que les quería mostrar, miran allá. Allá hay otro pedazo de lo que es este, la escuela, el colegio de milenio. Donde se ven luces prendidas. Parece que todavía hay refugiados, ¿verdad? Sí, de verdad. Hay refugiados que se quedaron sin casa aquí en Bahía. No, pues ya está quieto ahí. Aquí hay muchos edificios que han quedado destruidos. Pero decidí mejor ingresar acá porque la verdad, igual todos tienen sus guardias, ¿no? Entonces, puta, no sé qué tan heavy será meterse a un edificio porque está bien heavy. Pero por el momento nos metimos acá, ya no encontramos aulas y nada. Obviamente se las llevaron si es que están buenas. Y eso es lo que puedo demostrar de lo que ha pasado aquí en Bahía de Caraques. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado un poco esta expedición que hicimos. Bueno, allá está, si pueden ver, donde ingresamos, ¿no? En un colegio del milenio. Es todo lo que pudimos conseguir. Obviamente ya está vacío todo, ya no se encontraron pupitres y nada de esto. Porque imagínense, ya ha pasado más de un año el terremoto. Pero podemos ver cómo está abandonado el lugar, destruido. Así como hay muchas edificaciones aquí, muchos hoteles que están destruidos, lamentablemente. Que para repararlos demorará años, ¿no? Nos pudimos haber metido a cualquiera de estos otros lugares, pero obviamente tienen su respectivo guardia y demás. Y preferimos venir acá ya que estaba abierto, ¿no? O sea, bueno, hay una parte destruida en la cual pudimos acceder. Y esperemos que Bahía de Caraques se reconstruya nuevamente. Que vengan más turistas. Así que vengan, visiten, pásenla bien. Acá hay hartas peladas hermosas. Ya lo vieron en mi video anterior. Y bueno, esto de aquí lo estoy haciendo después de la fiesta en la olea. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, Bahía de Caraques es un lugar hermoso con gente bacán. Ahí mi pana también que está haciendo Leonardo, que está haciéndome cámara. Él también es de aquí de Bahía. Así que, pilas estimados, déjenme su opinión acá abajo. ¿Dónde quieren más que yo vaya a inspeccionar, a hacer una expedición urbana? ¿Quieren que de pronto me metan en otra ruina? ¿En alguna casa abandonada? ¿De qué ciudad? ¿De qué sector? ¿De qué lugar? ¿Algún lugar donde supuestamente digan que está, yo qué sé, con fantasmas o algo? No sé, háganmelo saber en la caja de comentarios. Así que ya saben, dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que las ruinas. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crearte uno ahorita mismo y suscribirte. Y suscríbete a mi canal de Logo Crespo, de Feliplay. ¡Chau!